Y a propósito del paro de taxistas, un experto en movilidad de la Universidad de los Andes compartió los resultados de un estudio que está desarrollando en la ciudad sobre el gremio de los taxistas. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? Margarita Silva se encuentra con él y nos cuenta de qué se trata. Margarita, buenas tardes. Muy buenas tardes, yo los saludo desde la Universidad de los Andes, donde me encuentro precisamente con el profesor que lideró este estudio, que ha realizado encuestas a muchísimos taxistas en esta ciudad. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han encontrado en este estudio? Muy bien, es un estudio a partir de encuestas que se le hicieron a muchos taxistas en Bogotá para tener una muestra grande, donde encontramos varias cosas interesantes. La primera, que el 88% de los taxistas considera que UberX les quita trabajo. Nosotros encontramos al comparar los resultados de esta encuesta con una que hicimos en 2009, que los taxistas están recibiendo casi la misma cantidad de dinero que recibían haciendo correcciones por inflación. Y, por ejemplo, hemos encontrado también que la flota de taxis en estos últimos ocho años se ha venido envejeciendo, lo que permite o lo que hace inferir que el servicio que prestan los taxis hoy en día probablemente no es tan bueno. Y que genere que haya un sector de la sociedad que quiera tener unos modos alternativos que les presten un servicio que están buscando. Perfecto, muchas gracias. Nosotros les estaremos contando cómo avanzan los resultados de este estudio para el Sistema Informativo de Canal Capital. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? Margarita Silva.